¿De dónde viene esta gente? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Chicos de Buenos Aires. Chicas y chicos de Buenos Aires. Bueno, se manejan la ansiedad, las ganas, y bueno, esperando encontrarse con esta maravilla natural del mundo. Por supuesto. Estamos acá compartiendo toda esta alegría, todo ese entusiasmo que tienen los chicos, y esas ganas de llegar hasta la garanta del diablo. Dígame su nombre. Pía. Bueno, Pía, gracias por comentarnos un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Cómo se vive en estos momentos cuando uno conduce un grupo? Ay, mirá, uno comparte toda esa alegría, todo ese entusiasmo que tienen ellos, y bueno, eso recompensa, digamos, nuestra caminata, nuestro trabajo del día al día, sí, eso nos hace revivir el primer momento en que nosotros también conocimos, algunos de los guías conocimos también de grande las cataratas, no somos, yo en mi caso no soy oriunda de acá, entonces yo conocí de grande las cataratas. Y cada día, sí, cada día con mi grupo revivo ese momento tan espectacular en que yo conocí las cataratas. Bueno, ¿cuántos son en total los que vinieron? Acá en mi grupo, 53. Bueno, ahí está, gracias, que disfruten, que disfruten la gente, que disfruten. Aquí los vamos saludando, aquí los van saludando ustedes. En este momento, como ustedes pueden apreciar a través de las cámaras, llueve torrencialmente en Garganta del Diablo. Gracias. 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 Gracias.